un código también y todo eso está en la descripción, van a recibir también un descuento si compran camisetas con el código que les dejo en la descripción. Vamos a pasarnos ya a la pantalla, no me quiero enredar muchísimo más, para empezar a escuchar a estos absolutos genios, es que estos tipos deberían estar en la NASA en vez de en ESPN. Vamos a empezar a escuchar en este caso a Moy Llorons que casi nunca nos deja a pie. ...no esté jugando bien, se agrande el momento de presión, el Real Madrid no, el Barcelona no. El Real Madrid cuando no puede, él puede en otros, como es el día del Almería, por ejemplo, que el Madrid no podía, pero alguien pudo para que el Madrid pudiera, ¿me entiendes? Es increíble de verdad cómo no supera lo del tema del Almería y lo que más me parece curioso es porque si tú me dices a mí honestamente, con la mano del corazón, que dices, wow, lo que vas a hacer es que esta definitivamente ha sido un partido polémico, pero me parece increíble que estén llorando por una acción o por unas acciones en las que el árbitro evidentemente acertó, es que no me estoy creyendo absolutamente nada de lo que estamos escuchando. Esto parece increíble. Es una de las cosas por las que se le dice a Jesús Gil Manzano que es madridista, por sencillamente pitar bien al Real Madrid y eso es algo que está netamente prohibido. Es que es asqueroso, de verdad. Bueno, eso es otra cosa. Yo lo digo. A ver, yo comencé este programa, Moisés, antes que tú llegaras diciendo que el Girona y el Almería no tenían que pelear ese día en liderato porque... El Girona y el Real Madrid, me imagino que te tratas de decir... Porque hoy el Real Madrid debería tener tres puntos menos de los que tiene y el rival, pero ya la historia es la que sabemos. Y la gente me dice, no, 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 ya está. Siempre hablas de lo mismo, pero es que es real. Y pregúntale a la Almería si no le hacen falta esos tres puntos hoy. A ver, obviamente, según tú, esto no debería el Real Madrid estar peleando ese partido del liderato con el Girona. El Girona me parece a mí que se ha venido abajo de una manera increíble, aunque es cierto que el último partido lo gana 3 a 0 ante el Rayo. Me alegra mucho por el Girona, definitivamente. Ojalá puedan dejar al Barça fuera de la Supercopa porque sería interesante. Pero una de las cosas que me parece curioso es que ahora prácticamente la campaña de mierda que ha hecho la Almería se la están achacando al Real Madrid, que a la hora que a la Almería le hacen falta los tres puntos estos. Bueno, eso debieron haberlo pensado antes de perder partidos de mierda. Ahora, prácticamente, no recuerdo, creo que ni siquiera ha ganado en toda la temporada la Almería. Es que me parece realmente ridículo, 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 de verdad. Pensando en no descender. Ahí está, ahí está, ahí está. Los haters están on fire en ese sentido, pero la realidad es la que es que aquel día del Almería-Real Madrid, el Madrid... Una locura. Pues mira, le pegaron un empujón cuando... Una locura, una locura. Es cuando lo tenía muy atragantado el partido. De verdad que es repulsivo, asqueroso, lamentable escuchar a estos personajes. Me parece a mí de las cosas más ridículas. Repito, el problema y una de las cosas que le comentaba ayer a Jorge Ramos después de esa ridiculez que dijo que era una maquinaria que había en internet para defender al Real Madrid. Es exactamente el mismo caso en esta situación. Ahora que un árbitro acierte en contra del Real Madrid es una vergüenza, es un robo. En cambio, es lo mismo que los dije hace un momentico. Claro, como no están acostumbrados a que al Madrid se le pite bien y a todos les parece un escándalo, como no están acostumbrados a que les hagan frente con sus mentiras y sus constantes acusaciones al Real Madrid, ahora les parece que es una maquinaria de youtubers y streamers que se les están viniendo encima. Es que es asqueroso y lamentable. Pero bueno, creo que no se entendería la grandeza del Real Madrid sin estos haters. Lo tengo clarísimo cada día más. Vamos a escuchar ahora dos minutos corridos de estos señores hablando del tema de Bellingham y comparándolo con Frenkie de Jong. Que, ojo, lo he dicho muchas veces. A mí me parece que Frenkie de Jong es de lo poco potable. Incluso podría decir que es el único futbolista de élite que actualmente tiene el Barça. Entonces vamos a escuchar esto porque de verdad que esto se pone increíblemente bueno. Vamos a escucharlo. Sí, quieres, exacto. Frankie de Jong escuchaba, escuchaba. Esto ya lo dije el otro día, ojo. Yo, los otros días se los dije, aquellos amantes de la estadística, Frankie de Jong hoy tiene los mejores números de un volante o de un mediocampista en todo el fútbol europeo. Los mejores números en cuanto a posesión, pases acertados, recuperación y kilómetros recorridos. Y el segundo es Bruno Fernández, el Manchester United. Aunque acá dicen que el balón de oro debe de ser Bellingham. Pero los números indican otra cosa. Los números indican también que Frenkie de Jong creo que lleva un gol y una asistencia en toda la temporada. A ver, distancia recorrida, pues Valverde también corre muchísimo. Y creo que hace un trabajo tal vez por el sistema en el que está seguramente mejor apoyado Valverde. En cuanto a pases, Toni Kroos también de unos pases. La diferencia es que Frenkie de Jong está ahí haciendo un rombo en la mitad de la cancha. Y evidentemente la pelota pasa muchísimo por él. La diferencia es que Toni Kroos hace unos pases verticales espectaculares que cambian la banda totalmente. Y es que de verdad me parece asqueroso. Las estadísticas no fallan, pero no contemos lo que realmente importa, que son los goles y la asistencia. Eso, para nada. Pero bueno. Y luego otra cosa, Jorge. Luego hay datos, hay gente que lanza datos de que Frenkie de Jong, bueno, que el sábado marcó, que lleva dos goles y ninguna asistencia. Claro. Claro que lleva dos goles y ninguna asistencia. Evidentemente, porque es el que saca la pelota desde atrás. Es decir, eso es como querer sacarla de atrás, que haga el centro y que remate el mismo. No, hoy también dicen Valverde no hace los goles que hace Belly Gamm. Pero no hace los goles porque lo están poniendo de volante central a Valverde. Cuando lo pusieron cerca del área, hizo dos goles. Nada más, nada más déjeme hacer una pregunta. Ojo a esto porque se viene la parte increíble. Ojo. Muy puntual arranco con Carolina. Carolina, si usted tiene que votar por el Balón de Oro, Bellingham o Frenkie de Jong. Lo dije, pero no me lo... Ok. Claro, Bellingham o Frenkie de Jong. Para mí ninguno de los dos, para mí. Ninguno de los dos hoy. No, no. Para ninguno de los dos hoy, pues, eso es una respuesta interesante. Creo que tiene, es bastante válido. Teniendo en cuenta que la temporada está por concluir, que faltan muchas cosas, etcétera, etcétera. Pero ojo porque estos dos señores que estoy señalando con el cursor dicen unas cosas aquí que me he quedado loco. Pero si es entre los dos, ¿por quién vota? Ojo. Muy llorón. Por Frenkie de Jong. Hoy, hoy, hoy. No, no, no. Frenkie de Jong porque tiene buen gusto. Bueno, sí, yo estoy seguro de que si a la puerta le preguntas al principio de la temporada. ¿Quieres a Bellingham a la mitad de la temporada con la cantidad de goles que lleva en los partidos que lleva? Siendo decisivo en los partidos que ha sido decisivo a Frenkie de Jong, que es el mediocampista que más tiene la pelota de toda Europa. Vamos a preguntárselo a Laporta o al mismísimo Xavi, es que es ridículo, de verdad. Vamos a escuchar ahora a la señora que tampoco ha dejado nada al azar. No, no, futbolísticamente hoy Frenkie de Jong debe ser balón de oro, ¿eh? Yo, pero... Futbolísticamente hoy Frenkie de Jong es mejor que Jude Pellingham. Dios mío, de mi vida, querido por Dios. Mira que yo, de verdad, yo estos videos me lo tomo a risa. Esta gente son unos memes andantes. De verdad, me parece asqueroso y repulsivo. Estas opiniones son lamentables, ¿verdad? Y lo único que causa es risa. Creo que el único video en el que me ha encendido fue en el que publiqué ayer. Pero el resto es que esta gente lo que da es una risa increíble. Pero sigamos. Pero por el equipo también, ¿dónde está? Y los resultados que están dándose con Bellingham. Los goles de Bellingham. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Son posiciones diferentes. Yo no dije que Frenkie de Jong debe de ser balón de oro. Yo lo que digo, que mucho menos lo puede ser un jugador de 20 partidos y 14 goles. ¿Qué quieren que les diga? Bueno, no hubiera podido encontrar una mejor manera de finalizar este video con eso. Que, por cierto, Bellingham no lleva 14 goles. Nada más en liga lleva 16. Es que me parece ridículo. Unas personas que van a trabajar, a hacer su trabajo sin siquiera estar preparados. Se plantan ahí a decir cualquier semejante barbaridad. Les da exactamente igual que a ver en ridículo. Es que me parece impresionante. Claro, un futbolista que 14 goles en 20 partidos para un mediocampista es una locura. Teniendo en cuenta que tienes tus delanteros y que seguramente serían los encargados de hacer los goles. Y él dice que no es merecedor del balón de oro. Puede entender su opinión. Sin embargo, es de este tipo de personajes que a Messi apoyaba porque le daban el balón de oro por caminar mientras el Barça estaba siendo ridiculizado, arrastrado y humillado por Europa. Pero bueno, es a la realidad a la que tenemos que enfrentarnos. Siempre la doble hora de medir. Y repito, y no creo encontrar una mejor forma de finalizar este video. No se podría explicar el Real Madrid sin estos comentarios de estos haters. Así que nada, espero saber tus opiniones en los comentarios. Los de siempre, like, suscripción. Hoy, mañana y siempre, a la Madrid. Nos vemos en un próximo video. Y chao, chao.